Música Que tal amigos de Locos por el Craudio Estamos en la autoboutique Ram 4 Que se encuentra en Tultitlán En el estado de México Venimos porque seguimos buscando lugares Donde puedan encontrar productos De la marca mexicana Crack Audio Como su set, el KTM 620 Ya les había comentado que es uno de los sets Más exitosos de esta marca mexicana Incluye su Twitter tipo bala Sus crossover Y los medios de 6.5 pulgadas Este set maneja una potencia de 150 watts RMS Y aquí en este taller Ya lo tienen instalado en un Volkswagen En un Bochito 2001 Ahorita les vamos a tomar video ya Con el set instalado Y que lo prendan para que se den una idea De como se escucha A decir del propietario Le gusta mucho el desempeño de este set Y en esta autoboutique El set tiene un precio De 2.200 pesos Por aquí también tienen un subwoofer Que es el modelo K-EW10 4XB Este subwoofer Le ha gustado mucho a la gente Por la suspensión La suspensión tan alta Que le permite una buena excursión Y bueno ahora si vamos a A ver como está instalado En el Bocho Y sobre todo Para que lo escuchen A ver si a ustedes también les gusta El desempeño de este set Bueno aquí vemos ya el trabajo De las puertas Que hicieron aquí en el taller Le instalaron el Twitter Su medio Todavía no le han fabricado Propiamente una caja acústica Todavía se podría escuchar Un poquito mejor Pero si le aplicaron Material insonorizante A la lámina de las puertas Y le dieron este acabado Para que destacara un poquito más La bocina de 6.5 pulgadas Esa es la puerta del lado del copiloto Y aquí está la del piloto Solamente tiene Este set tipo Open Show De dos vías En la parte delantera Y en la parte trasera Si tiene unas bocinas De otra marca Ahí en la tapa Que se le hizo a la ratonera Más adelante Les vamos a presentar un video Completo de todo el sistema Que tiene este bocho Ahorita nos quisimos Enfocar nada más En el set De la marca Crack Audio Que por cierto Está alimentado Con un amplificador De cuatro canales Un Twitter Y el medio Del 6.5 Están conectados A un canal El otro En la otra puerta En la otra puerta Encontramos el otro medio Con su Twitter Conectados a otro canal Ya que el amplificador Es de cuatro canales Destinaron un canal Para las A las dos bocinas De 6x9 Que están en la parte trasera Y ahora Ahora si Vamos a aprender El sistema Para que se dé una idea De cómo se desempeña Este set De dos vías Tipo Pen Show De la marca mexicana Crack Audio ¡Gracias! 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 Para tratar de silencio Lo que he diseñado Si es el sistema De fuiste tú Que la sinunidad Es para mí Lo fui el primero